Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un gran placer saludarles aquí desde El Rancho El Saucito que nos encontramos en plena filmación de videoclip de El Gallo Giro. Y bueno, para mí es un placer presentarlo el día de hoy. Gallo, ¿cómo te va con ese videoclip que se está haciendo aquí y se está filmando en este rancho que es tan precioso? Muchísimas gracias, Gloria. Un saludo a todos mis fans ahí de la página El Gallo Giro y a Bandamex. Entonces, bueno, muy agradecido con mi buen amigo Guillermo que nos abrió las puertas aquí de su rancho tan hermoso. Y nos la pasamos súper padre. Una experiencia muy bonita. Va a salir próximamente el video, ahí lo tendrán en la página de Bandamex USA. Bueno, ¿cómo te sientes en plenas filmaciones? Porque ha sido un día de mucho trabajo y esto es algo un reto nuevo para ti, estar de un lado para otro. Ah, sí, no, no, para mí es un reto muy grande, pero mucho trabajo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y echándole muchas ganas para mi público para que espero que les encante el video. Es un video bonito. ¿Cómo se llama tu tema? Se llama Qué Bárbara. ¿Por qué el nombre de Qué Bárbara te inspiraste en alguna chica preciosa? Danos unos tips de ello. Bueno, qué Bárbara, pues habla de las mujeres, ¿no? Las mujeres hermosas, de que mucha gente compara el hombre a la mujer, ¿no? Entonces, no sé, me gustó muchísimo la canción y lo que decía. Bueno, ¿y para cuándo ese tema estará ya listo sonando en Bandamex Grupero USA? Bueno, este, yo creo que las próximas semanas, lo esperen ahí, este, va a estar, va a estar listo. Muchísimas gracias a, quiero agradecer también a mi buen amigo Quique por ayudarme, a todo el equipo de Bandamex. Un saludo también allá para Sabino, este, a ti también, Gloria, muchísimas gracias. A mi buen amigo Guillermo y también a Araceli, que es la hermosísima y bellísima modelo que verán en el video que me acompañó. Sí, bueno, ella no sale en cámara en este momento porque esa es una sorpresa que le vamos a presentar en tu video a toda esa gente. Y bueno, ¿tienes alguna red social donde la gente te pueda seguir? Porque a mí me consta que cantas espectacularmente hermoso. Así es que, danos esa red social. Sí, me pueden encontrar por arroba el gallo giro de México en Facebook. Ahí estoy presente para todos ustedes. Bueno, yo tengo la curiosidad, te he escuchado también cantar en inglés, ¿vas a hacer un crossover o solamente se queda ahí? En mi próximo CD que ya va a salir, también con esta canción que acabamos de grabar, ahí tendré unas canciones bilingües en español y en inglés. Tendré como unas tres y una cuarta, que es una sorpresa, que va a ser con banda y va a ser en inglés y en español. Muy bien, bueno, pues te deseamos mucho éxito. Gracias, continuamos con más. Y bueno, espérenlo, espérenlo por Bandamed Grupero USA y Radio TV. Y gracias, gracias al rancho El Saucito que nos abrió las puertas, que es un rancho impresionantemente hermoso. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado a Bandamed Grupero USA y Radio TV. Continuamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!